Los Juegos Pirotécnicos anuncian el inicio de la gritería, una celebración que convoca a miles de nicaragüenses en todas las ciudades del país. La tradición católica surgió a inicios del siglo XVIII, con el fin de rendir homenaje a María, la madre de Jesús. Jessica Prado cuenta que el COVID-19 por poco interrumpe la tradición que su familia celebra cada 7 y 8 de diciembre. Dudamos el querer realizarla por lo de la situación de la pandemia y a como mismo decir la situación económica, pero la verdad es que es una tradición familiar y es algo que no podemos cortar, llevamos más de 40 años en celebrarla. Algunos católicos cuentan que a pesar de los riesgos que implican las aglomeraciones, tomaron la decisión de participar de la festividad con medidas de bioseguridad. El COVID, vos sabés, es una enfermedad definitivamente muy dañina y se puede tomar en cualquier momento, en cualquier sitio. Entonces hay que tomar todas las medidas, viejos, jóvenes, de todo, de todas las edades. Aunque la situación económica es otra de las preocupaciones de los nicaragüenses, el sacerdote Víctor Morales explica que la fe del nicaragüense es más fuerte. La celebración de la gritería es parte de nuestra identidad nicaragüense. La gritería nos invita a nosotros a manifestar no solamente lo religioso, sino incluso hasta lo cultural. Por cada cántico a la imagen, los devotos reciben dulces, alimentos y bebidas tradicionales. Implica precisamente ese desprendimiento de las familias con carácter de agradecimiento a la Santísima Virgen María para poder, desde la devoción profunda del corazón, compartir. Donaldo Hernández, Voz América, León.